Hubo un tiempo en el que el Chapo no era más que Joaquín Archibaldo Guzmán, nacido en el pequeño municipio de Badiraguato, en el Estado mexicano de Sinaloa. Joaquín crece dentro de una familia pobre y rodeado de violencia, y pronto pasa de vender caramelos a trabajar en el negocio de la droga, hasta acabar creando con otros colegas el tristemente famoso Cártel de Sinaloa. Con los años los laboratorios de drogas se extienden por el Estado mexicano, y el Cártel, ya con el Chapo al frente, se convierte en el mayor grupo narcotraficante del mundo, con Estados Unidos como principal campo de acción. Por el camino el Chapo va alejando un rastro de muerte y violencia desmedida que convierte a Sinaloa en el lugar más peligroso del planeta. México entra en una era oscura de la que aún hoy trata de salir. En 1993 es detenido y condenado a 20 años de prisión, si bien se fuga en 2001. Vuelve a ser detenido en 2014, pero en julio de 2015 protagoniza la fuga del siglo, escapando por un túnel de un kilómetro y medio de longitud. No fue este su único túnel. El Chapo era conocido por construir decenas de estas estructuras bajo la frontera entre Estados Unidos y México, a través de las cuales pasaba la mercancía. El 8 de enero de 2016, tras seis meses fugado, es de nuevo detenido, esta vez en Los Mochis, en plena junta. Poco antes había concedido una entrevista al actor estadounidense Sean Penn, que acabó resultando clave para dar con él. Es llevado de vuelta a la prisión de Altiplano, donde la seguridad se redobla. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Pero no pasará mucho tiempo ahí. En enero de 2017 es extraditado a Estados Unidos y encerrado en una prisión de máxima seguridad en Nueva York. Casi dos años después comenzará un juicio histórico que verá pasar a decenas de testigos, entre ellos antiguos socios del cártel. Su esposa Emma Coronel estará presente cada día en la sala como una espectadora más. El veredicto de este miércoles pone fin a una cruenta historia de película y a uno de los casos más mediáticos de este siglo.